bienvenidos al entrenamiento del día y para hoy estaremos trabajando nuestro abdomen todo lo que necesitamos para esta rutina es una pared así que no puedes perderte ok preparados para comenzar nuestra rutina el día de hoy con el primer ejercicio reglas básicas el abdomen totalmente bloqueado es decir nuestro muro pegado de nuestra espalda y nuestra espalda pegada totalmente del piso vamos allá estaremos trabajando con repeticiones y no con cronómetro ok venga chicas vamos a vencer esa genética una doce repeticiones 2 3 4 5 6 10 2 más 1 2 muy bien recupérate relájate respira respira estamos al próximo ejercicio preparados vamos allá ombligo pegado a nuestra espalda a nuestra espalda pegada totalmente en el piso venga 12 repeticiones 5 10 2 más y 2 muy bien excelente trabajo continuamos recupérate 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 y seguimos venga vamos allá 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 2 más 11 1 más 12 muy bien excelente recupérate relájate respira respira y seguimos la espalda la espalda la espalda totalmente del piso no lo olvides vamos allá arriba venga fuerza 2 3 4 5 6 10 10 10 2 más 1 2 muy bien excelente venga otro tipo de ejercicio que me gusta mucho y es muy muy bueno vamos allá 12 repeticiones venga 12 repeticiones fuerza en el abdomen 4 4 8 10 2 más 1 2 muy bien excelente trabajo chicas venga seguimos respira 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 recupérate recuerden chicas como siempre les digo muy importante que sigan una disciplina constancia disciplina constancia disciplina hagan hábito de esa disciplina y ustedes van a ver que van a conseguir excelentes resultados como siempre les digo más que estética es salud ok vamos seguimos venciendo esa genética vamos allá 12 repeticiones 1 2 3 4 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 muy bien excelente recupérate relájate respira 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 vamos seguimos 12 repeticiones 1 1 2 5 6 7 5 6 6 6 6 6 6 once, uno más, doce, muy bien, excelente, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, una más, doce, muy bien, excelente, venga, seguimos, preparados, vamos allá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, dos más, una, y dos, muy bien, próxima sesión, vamos chicos, doce repeticiones, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, uno más, doce, bueno, como siempre, las personas que siempre me acompañan hasta aquí, muchísimas gracias, yo espero que les haya gustado esta rutina, tanto como a mí, y bueno, nada, recuerden, más que estética, es salud, cuídense mucho, un besito de mi corazón, nos vemos mañana, chao. doce 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 doce